Es más que probable que este video te resulte en extremo perturbador Aún para mis estándares Pero te tienes que quedar a verlo ¡Rubius! ¡Hijo de puta! Me ha pillado el hijo de puta ¿Quién era? ¡Rubius! ¡Hijo de puta! ¡El puto Rabus! ¡La puta que lo parió! ¡Rubius! Perdón Por ir Ayer Treinta y tres Veces A por ti Lo siento Aunque Te pida Perdón Después Del guay Iré Es un juego bro Tío Estamos en paz ya Estamos en paz Hay Yo I Do Yo ¡Gracias!